Es una situación que la he vivido durante 30 años, o 35, desde que yo estuve de directivo en la época de Paniagua. He pasado por todas las épocas del Salamanca y siempre han pasado unas penurias económicas parecidas a las que en este momento se viven. Para mí no es nueva esta situación. Bueno, pues si todo esto ya se ha hablado tantas veces, tantas reuniones, tantas comidas, como ha habido la historia de la Unión, a echar manos, para echar manos, para mí es un tema que ya está muy manoseado y que es muy hablado. En este momento hay un paso al frente, pues me encantará que lo haya. Decía ayer Juanjo que no era optimista sobre el surgimiento de empresarios que estuvieran de algo. Que decía ayer Juanjo que no era optimista sobre que fueran a surgir empresarios que estuvieran dispuestos a colaborar, como tú dices, ya lo has vivido más veces. ¿Tú tampoco veis en Salamanca ese movimiento empresarial a favor del Salamanca? Yo lo veo muy difícil. Nunca es imposible. Las cosas todas, en cualquier momento, aquello que es difícil se convierte en fácil. Pero vamos a ver que en esta ocasión se convierte en fácil. ¿Crees que hay alguien que sea capaz de aglutinar a los empresarios, de reunirnos, de decirles vamos a hacer por aquí, por allí? ¿Quién podría ser en ese caso? Yo no soy ahora el que esté lanzando esta idea, ni soy el que vaya a ir el primero, como decía, tirando de esta acción hacia adelante. Yo ya lo he dicho el otro día, una emisora o dos, que yo iría, que diría siempre, el último. Porque yo quiero saber los que van delante de mí primero. El hecho de que haya gente dispuesta a estarse en una manifestación, que hasta ahora en el mundo del fútbol nos tocaba, en Sevilla, en aquellos casos extremos, no sé si de cara al exterior puede dar la sensación de que estamos en un caso extremo. Yo lo he dicho varias veces, yo no creo que se llegue al extremo de mi intuición. No soy el que gobierno ni el que tomo las decisiones, ni las puedo tomar. Pero mi intuición es que la plaza de Salamanca no se va a vender. Es mi intuición. Yo no quiero decir que esté acertado. Después de los dos y medio, tres, que se queda en el futuro de Salamanca, ¿crees que la situación ha empeorado tanto respecto a lo que tú conocías? Y la situación es la que es la situación del fútbol, ¿no? Desde que yo me fui, pues, yo me acuerdo como si fuera ahora que le dejé 350 millones que traje a la televisión a Ángel y a Enrique, que iba a aguantar la temporada, había algunos déficits de algunos jugadores y estaban los déficits de Hacienda, los déficits de Hacienda siempre han existido. Y luego, pues, los aumentos de capital que se han hecho y las requerificaciones, pues, se han ido consumiendo principalmente para los déficits de cada ejercicio. Porque a mí, cuando tanta gente, algunos que hablan mucho y dicen que la historia la dejé yo ahí, a mí me gustaría que, como están todos los datos, alguien fuera, mira cómo he cogido la unión, cómo la llevé durante 16 años que estuve ahí, y qué deuda de Hacienda y qué deuda de Hacienda y que se hagan las comparaciones justas. Y cuando alguien lo haga con números justos, entonces estaré dispuesto a discutir, a dialogar con él. Y como él tiene todos los números y él tiene todas las cosas, y todo lo que se fue haciendo durante 16 años, yo no tengo por qué estar aireando mis acciones, sino que se pueden chequear y controlar. Yo no voy ahora a hacer historias. Yo creo que las historias están escritas, las cosas están ahí. Y, efectivamente, si estos que posteriormente han llegado, que tanto han dicho que era una herencia, que digan exactamente qué han pagado de esa herencia. Que me digan con pelos y señales qué han pagado, y luego qué han hecho con el dinero de las recalificaciones. Entonces que hagan balance exactamente. Lo que pasa es que el Salamanca, como el Valladolid, o como el Alavés, o como el Tendripe, o como el Gijón, como el Málaga, cualquier equipo que queramos analizar en provincia, son siempre dificultarios. El Real Madrid se ha salvado, no por su gestión deportiva, porque su gestión deportiva cada año le cuesta un montón de dinero, sino porque ha tenido una bicoca de una recalificación de unas torres que le ha salvado para un montón de años del pasado y del futuro. Pero, y si vas a Barcelona, pasa lo mismo con el Español, o vas a Sevilla, pasó con el Sevilla, o vas a Valencia, pasó... Entonces no, es que el mundo del fútbol no genera lo que se gasta en el fútbol. Y ese es el problema, ya le demos vuelta a el que sea, al uno o al otro, ni más listos, ni más pobres, es igual, ni más torpes. Es igual, aquí, en el mundo del fútbol, no hay ningún equipo que se salve dando beneficios. Habrá algunos, excepciones, como ahora puede ser el Villarreal, porque le ha salido todo muy bien, o este año le ha podido salir a cetazos, o le ha salido Sasuna. Siempre hay cuatro o cinco excepciones de cuatro equipos que van para arriba, que todo le sale bien, y esos años que le sale bien, pues las cuentas le salen. Pero lo que es una historia larga, y lo malo que tiene el fútbol, es cuando un equipo desciende. Y como la Liga está mal hecha, cuando un equipo desciende de primera a segunda, y tú en segunda tienes que soportar los mismos contratos de primera, eso no es que lo puedas soportar. El gran problema que tiene el fútbol son los descensos. Cuando un equipo va para arriba, no hay ningún problema, pero cuando un equipo desciende no hay quien lo pueda sujetar. Ese es imposible, porque tú no puedes tener unos ingresos de un 20%, con unos gastos, o con unos costos de un 100%. Porque cuando tú contratas a un señor de buena fe, cuatro años de contrato, o cinco, y te desciende el primer año eso que no tiene solución, porque ese señor se agarra al clavo del riesgo que tiene su contrato, y como fuera una empresa normal, entras en una suspensión de pagos, o entras en un tema, y no puedes pagar si no generas ingresos. Pero el mundo del fútbol está muy mal montado. Y menos mal que ahora las leyes concursales, que ya se le han aceptado también al fútbol, esto puede ayudar, y está ayudando a muchos equipos nacionales que se están manteniendo a base de esas leyes concursales. ¿Sería una cuestión para Salamanca? Yo creo que en Salamanca sería importantísimo la ley concursal. Bueno, a mí la solución de Salamanca pasaría, porque ahora mismo se quitaron los avales bancarios de Juanjo, de los que tiene Juanjo, lo que tengo yo, dejando a cero y montar una ley concursal. Y entonces se acabarían todos los problemas. Acá, el problema de montar una ley concursal, teniendo sus propias responsabilidades de avales, pues tiene un problema, pero también a contar solución concretamente para eso. Y lo demás, a robar el balón y a que un día nos toque la flauta y tenemos para arriba. El tema del problema es la losa grande de Salamanca, es Hacienda, entonces lo que pasa Hacienda es con todos los equipos de España. Pues Hacienda, pues vale, se debe, se hace una ley concursal, Hacienda tiene que esperar, esperar a que aquí se genere dinero para poder cobrar. Y lo demás, y si quedan algunos acreedores del pasado, pues tienen que ponerse a la cola y esperar. Entonces genera una nueva máquina, una nueva máquina de acción y continuar con un plan. Pues jugando, y cuando el mundo del fútbol, o digo la suerte del fútbol, te venga, porque el fútbol es suerte mucho también, que te entre el balón, que no te entre, en la realidad Getafe, matando, pues un minuto o dos minutos, lleva ganando tres minutos, y luego, pues lo que es el azar del fútbol, pues empató, de ser glorioso, glorioso, a quedarse ahí ya, pues... Entonces eso es lo que pasa en el mundo del fútbol. Eres muy grande si el balón entra, si te pega un poste, como el otro día, al Getafe en el tema, si entra aquel balón y ponen dos a dos, hubiera sido otro resultado, y el balón fue un centímetro. Entonces ese es el mundo del fútbol. El mundo del fútbol no le podemos dar, no hay nada que descubrir, lo que hay es que es una mala ley, que yo la he denunciado muchas veces, lo primero con cuatro privilegiados, que no les permiten, o no les exigen ser sociedades aún más, y luego, pues muchas capitales de provincia, que tienen que hacer muchos esfuerzos para poder mantener, y cuando un equipo sube, quieres hacer las cosas para intentar agarrarte a la primera. Pero cuando no tengas la suerte de agarrarte, vas a tomar por sacos, no hay quien le dé solución. La gente que está metida en la Liga de Fútbol Profesional, ¿no hay un poco de miedo general a que se abra esas pita de venta de plazas? Yo creo que eso no va a ocurrir. El año pasado ocurrió un tema del Murcia, porque había dos equipos allí, y tuvo con bastantes problemas, pero surgió. No, ese es un tema que se ha cogido como un valor para las sociedades, que había que contabilizarlo, pero no adelantas nada con contabilizar ese valor en tu sociedad. Contablemente te vale, pero no te vale a la hora de realizarlo. Yo creo que se van a vender muy pocas plazas. Y ese es un tema, se van a vender muy pocas plazas en primera y muy pocas plazas en segunda. Yo no creo en ese fenómeno de transición.